Voy a coordinar después el audio y el sonido. Dale. Improvisado. Sí, bueno, primero si podés presentarte. El momento de la idea fue así tipo como de película, si alguien la quiere hacer, fue de película. El tema es que yo venía, ya habíamos abierto con mi familia un restaurante así orgánico, orientado a lo vegetariano. Yo trabajaba ahí en la cocina y daba clases de cocina de ese tipo de alimentación. Siempre militando al goloso, siempre militando el disfrute. Porque yo siempre amé comer, en mi familia italiana se comía bárbaro. Tuve un novio cocinero con el cual viajé por el mundo que me transformaba mi casa en un restaurante todos los días. Y en un momento me volví vegetariana por una decisión de que tomé un poco de contacto con lo que había detrás del plato de comida que yo me estaba comiendo. Me angustí un montón y dije, bueno. Pero dije, yo no pienso bajar la calidad de lo que es, la forma en la que como. Entonces dije, bueno, tengo que lograr ese mismo nivel de disfrute con otros insumos. Y me propuse eso y eso se trataba el restaurante y mis clases de cocina. Y siempre militando como, elegí la mejor calidad de materia prima de lo que sea que vas a comer y vas a estar comiendo sano. Entonces, incluso el que quiere comer, me acuerdo en las clases decía, el que quiere comer milanesa con popas fritas, milanesa de pollo con popas fritas, cómprese un pollo orgánico, un huevo orgánico, haga su propio pan rallado, compre una buena papa, frítela en un aceite, trate de no quemarlo, ¿viste? Y va a comer la mejor milanesa con popas fritas de su vida. Además de que va a estar comiendo... Y así como que... Y en ese flash me fui de viaje, me digo que a buscar qué era lo que quería hacer porque no quería trabajar más en el restaurante de mi familia. Y... Y la premisa de ese viaje en realidad fue, estoy laburando porque necesito ganar plata para sobrevivir. O sea que estoy laburando para sobrevivir, no estoy laburando algo que me esté llenando porque no estoy yendo a ningún lado con esto. Entonces dije, me voy a quedar sin plata, a propósito, cosa de enfrentar el fantasma que me corre detrás de que tengo miedo de quedarme sin plata y de ahí ver qué pasa. Fui a un viaje, me gasté toda mi plata, tuve pánico todos los días y decía, bueno, ok. Tengo pánico, pero estaba en una isla paradisíaca, durmiendo en la playa, pero paradisíaca como que... Y era tipo, bueno, está bien, tengo este pánico, pero mirá qué bien que estoy. Y así lo fui. Y de golpe un día estaba en la playa paradisíaca y se me sentó un tipo al lado a charlar. Ey, ¿y vos a qué te dedicás? No sé qué. Y yo, ¿y vos qué hacés? Y me dice, yo hago helados a base de leche de coco y los vendo en la playa. Y ahí fue como... Plum. Dije, helados a base de leche de coco. Ya lo dejé a él hablando solo y me paré y dije, si yo los endulzo con miel o con azúcar orgánica, qué sé yo, y aparte le pongo, por ejemplo, superalimentos como la cúrcuma, entonces hago un helado que te hace bien y entonces dejo mi legado ahí como bien claro, ¿viste? Si podés comer un helado que te haga bien, entonces comer sano es una cuestión de decisión y no de qué estás comiendo. Y ahí volví, tipo, fui a mi amiga que estaba conmigo y le dije, necesito volver a Buenos Aires, voy a hacer helados. Volví a Buenos Aires, no tenía trabajo, me había gastado toda la plata que tenía, tenía que enfrentar el alquiler de mi casa, no sabía cómo hacer helados. Lo único que tenía era mi súper gran idea de, esto es un hit, voy a hacer helados y yo, que soy bastante ambiciosa, no sé si por sagitariano o qué, le dije, voy a hacer helados y los voy a vender el fin de semana en la feria a ver cómo me va. Dije, voy a hacer una multinacional de helados que hacen bien, como que, así que bueno, así fue el plum. Hoy tengo, creo que son 10 empleados en relación de dependencia, yo tuve un bebé hace 6 meses y entré como en una burbuja de licencia, pasaron cosas, entró gente, salió gente, pero 10 en relación de dependencia, creo que son 5 operarios y otros 5 comercial, financiero, administrativa, ingeniería en alimentos y demás. Y después tengo varias cosas que son terciarizadas, la logística, el asesoramiento legal, el community management, diseño, marketing, todo eso, si bien lo llevo yo más que nada, es con gente que no está empleada directamente por mí, sino freelance trabajando conmigo. justo antes de tener a mi hijo hace 6 meses, 8 meses, ponerle, entraron unos socios nuevos, inversores. los primeros inversores socios porque tuve un par que entraron y salieron en el camino, que trajeron capital y trajeron mucha hands-on, digamos, como que están ahí todos los días cooperando y pensando en la estrategia y me están acompañando, y la verdad que desde que entraron ellos que yo me siento como en esta silla por primera vez. Entonces hoy emplear gente me da mucho placer porque tengo un equipo de la hostia y es gracias a ellos que de golpe está habiendo un crecimiento y una expansión y un cambio espectacular en Haulani, que se parece mucho a lo que yo vi cuando tuve la idea, y después fue remar en dulce de leche con cucharita de plástico y emplear gente y darles todo y que te metan a un juicio, o emplear gente y que no sea la que necesitabas, entonces después, ¿viste? Creo que todos creen querer, porque el sueño de toda persona en relación de dependencia es el restaurante, el emprendimiento, trabajar para sí mismo, pero creo que el pilar fundamental, si bien hay características que hacen a algunos emprendedores tal vez más exitosos o más, este es un emprendedor al 100% como podría ser yo, que creo que en parte es la resiliencia y la inconsciencia. Creo que hay mucha gente que prefiere vivir con mucho menos estrés y que no son conscientes del nivel de responsabilidad que uno carga al emprender y que emprender implica al 100% fracasar 12.000 millones de veces por minuto haciendo lo que estás haciendo y para eso necesitas tener como cintura, básicamente cintura, porque después podés tener ganas, podés tener entusiasmo, podés tener todo, pero cuando debés, cuando quebrás, cuando te hacen un juicio, cuando te cagan, y sos vos con vos, y tenés que darle de comer, depende de despertarte al día siguiente y seguir creyendo en lo que estás haciendo o creyéndote capaz de seguir adelante, necesitas tener cintura. Bueno, José, que es la creadora de Yuki, cayó un día donde yo estaba haciendo los helados al principio, me contó su proyecto y era un flash muy propio, muy de ella, muy único, muy... ¿qué decís? Viste cuando la gente todavía hoy te pregunta, pará, ¿y cómo gana plata esa persona que sube videos gratis a YouTube? Y ella me deslumbra, es como que tiene una creatividad muy propia y logra materializarla de una forma única y convoca a gente, yo siempre que ella me convoca para algo voy porque sucede algo espectacular, no entendés muy bien qué estamos haciendo ahí, ni qué lo... Solo ella lo entiende, pero logra... Y eso creo que en esta cintura de la que yo hablaba para emprendedor, un millón de personas le deben haber dicho ¿pero por qué? ¿para qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué haces? Y ella igual siguió adelante y hoy creó, por lo pronto, un grupo humano talentoso, espectacular, en donde genera encuentros muy nutritivos y productivos siempre. Así que creo que ella es mi... me fascina porque no lo entiendo y sin embargo lo disfruto, ¿viste? Cuando algo... me fascina porque no lo entiendo...